Torta proteica, torta fitness, todo lo que alguna vez quisiste y deseaste de una torta, te lo presentamos con esta torta de chips de chocolate cargada de ganancias musculares. ¡Muy buenos días! Esta vez decidimos hacer un clásico, una receta que venía comiendo desde hace varios años en mi vida y comenzaba a enojarme que ahora metido en el fitness no podía encontrar una forma fitness de hacer esta receta. Se recomienda mantener la premezcla una hora en la heladera porque no tenemos absolutamente ni idea, así que si lo sabés por favor comentanos, dejarnos un mensaje. Así que dijimos, ¿por qué no hacemos una torta exquisita? El mejor bizcocho para ponerle dulce de leche y por qué no unos chips de chocolate. En Woppa creemos que por más golosa que sea una receta, todas tienen la forma de darle esa vuelta, esa vuelta fitness para bajar las calorías, sumar proteínas y que no terminen siendo una bola de carbohidratos y grasas que no hacen nada por nuestras ganancias musculares y nuestro progreso en la vida fitness. Momento de la verdad, momento que disfrutamos muchísimo haciendo esta receta en Woppa, que seguramente te estás dando cuenta que no usamos moldes tradicionales, sino que usamos moldes de silicona. Te recomendamos que los uses para tus recetas, igualmente muy atento porque no son para nada fáciles de manejar, así que mucha atención cuando lleves tus moldes al horno, sobre todo si la mezcla todavía no está sólida. Como verás en Woppa tenemos hornos instantáneos que son más que excelentes para hacer recetas en menos de 3 minutos. Tené en cuenta que aunque no parezca, estos moldes se calientan muchísimo, así que usá protección para manejarlos. Obviamente la prueba del palito que no tiene que salir húmedo para decirte que hiciste bien las cosas. Y si te tarda menos de 60 minutos en hacerse, es porque el horno estaba muy caliente, muy fácil de desmoldar, como podés estar viendo. Momento ahora de trabajar el autocontrol, controlar tu tentación, elegí las porciones justas, las porciones que necesitas para tu objetivo fitness. Y también ahora va a ser momento de que decidas qué le vas a poner a cada una de esas increíbles porciones de tu torta de chips de chocolate. Obviamente tenía que estar el dulce de leche, estamos en Argentina, estamos en los cuarteles Woppa, tenemos muchísimas variaciones para elegir en lugar de dulce de leche, pero la verdad era algo que queríamos usar, podés elegir miel, podés elegir mermelada. Y por qué no ponerte bien goloso con un poco de salsa de chocolate, ya tenés bastantes proteínas, así que un poco de salsa de chocolate nunca viene mal. Lo que sí te recomendamos es que uses esta receta antes o después de entrenar para usar bien esos hidratos de carbono de la mejor manera. Y recargar al máximo cada uno de tus entrenamientos. Esperamos que te haya gustado esta receta. Si fue así, dale me gusta, suscríbete. Esto fue todo. Esto es Woppa. Hasta... Se caen las cosas acá en Woppa. Hasta la próxima.